Aquí estamos con la siguiente participante raza de las batallas de rap Aquí tenemos de este lado a MC Lupita MC Lupita contra MC Norelli Esta Lupita es una mensa Porque no sabe como es la deatomía Como enfermera Vale madre 3, 2, 1 Pinche Norelli se cree y es chiste Pero la neta no vale Se va cada rato Con otro Es que el Sancho se disfruta Pero la neta tu eres bien Bueno Razona les vamos a dar su premio Las dos se la volaron 100 y 100 Que van a hacer con su premio Ya tenemos a los segundos participantes De las mejores batallas de rap Aquí tenemos a MC MC chingón Ah la MC chingón Este lado La mamalona Y esa corre la millón son Pinche pep Estas bien p***a Hija de tu p***a madre Trae p***a Bótate a la p***a Th p***a whoopan Hasta meti a la mamá Venga contesta Acábalo Acábalo Ora p***a padzona P***a botijona Pasa al gym Y no bajas ni un perroquilo Aaaaaa Te crees bonita, pero lo que no tienes es un espejo que te lo diga Aquí les damos su premio, se la rifaron MC chingón Aquí tenemos de este lado a MC Y MC ZRK Este se ve que trae, se ve que trae Correle a mi Johnson, hoy tenemos de DJ a Johnson raza Yeah Andamos improvisando en toda la tarrima Sabes que mis líneas son las que te aproximan Andamos en la feria, todos se ponen a grabar Porque sabes que yo me pongo a improvisar lo del rap Sabes que yo soy muy mortal Sabes que obviamente de un p***o te voy a descaparasitar Vengo rapeando con art, es lo que te va a armar Sabes lo que te va a poner a locar No hay nivel, no hay nivel 3, 2, 1 Quieres que le aviente un estilo fresco a este wey Porque sabes que yo me pego siempre al DJ Que tú quieres compararte, no tienes ni nivel Porque tú tienes cara de... Wey 3, 2, 1 No sabe nada ¿Qué vas a decir? Si no te pones a hacer nada Te la pago sumando m***a Bravo, bravo raza Razona, aquí les vamos a dar su premio A ver a cada uno su 100 Su 100 ¿Qué vas a hacer con tu premio carnal? Ah pues compraron cheves ahorita Delicioso ¿Tú carnal qué vas a hacer con tu premio? El polonazgo Pulsera en espiral ¿Qué rollo racita? Bienvenidos a las batallas más épicas de rap Y ya tenemos aquí a los dos primeros concursantes raza Aquí de este lado tenemos a... MC El gordo locote Y MC MC Hammer Anda de rojo y pareces toro Mugre mantequoso Oso Te p***a tu vieja porque estás bien p***o Mugre p***o Pulero 3, 2, 1 Dices que el p***o pinche vato m***a A ti nadie te quiere ni en tu casa ni en tu mamá 3, 2, 1 Mugre p***o Mugre mandilón te p***a tu vieja Cuando vienes a la feria Y vienes sin feria Ni pa rapear sirve ni pa jale tampoco Lavo, lavo razona Se la rifaron Y acá tenemos su premio Se la rifaron 100 y 100 Que se van a comprar con sus 100 baros Se p***a mi vieja la neta Se lo va a dar a ella Bien pensado Uri Acá tiene látigo raza Le voy a meter una chévere a esa mordita que está allá Hay algo que este joven no haga bien Razona y estamos aquí con los otros participantes de las batallas épicas De este lado tenemos a MC Perkis Ojalá De este lado a MC Vicky Déjenme decirles que son novios Se van a tirar con todo Que genial Que genial Correle a mi Johnson 3, 2, 1 El Perkis se la tira de ver Pero no vale Esa es la realidad Se cree muy mamón Porque tiene una p***i barba Toda p***i p***a Le cortan el cabello Y se lo cortan Todo c***o Y ahí andan subiendo fotos al face No vale p***i Que son esas mamadas Sé que me amas mucho Pinche y bato Nada te cuesta tirar un rapsito Para el cotorreo Mañana te corro de la casa Ya, ya Está muerto Eh racita Espero les haya gustado mucho este video Razona Les mandamos un saludo a todas las familias A los novios A las parejas Que ven los videos de los salvos de Dios No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien y bye